betfair play smart hola que tal cracks aquí estamos un día más esto es mundo maldini aquí estoy en mi despacho para hacer un vídeo gracias por cierto por todos los suscriptores que hemos subido ya más de 127 mil que es una barbaridad realmente en tres meses así que estamos muy contentos aquí en el mundo maldini con muchas cosas que hemos hecho y que haremos vamos a hacer un vídeo que creo que puede dar para una serie de vídeos aquí utilizando mi archivo que si nos gusta me lo decís y lo cambiamos porque para eso en nuestro canal vamos a elegir una selección en este caso va a ser brasil y vamos a ver utilizando mi archivo el primer gol de jugadores importantes de brasil en la selección es decir por ejemplo el gol de bebeto de adriano de roberto carlos yo que sé de romario vamos a ir eligiendo los y vamos a hablar de 10 jugadores vamos a empezar con ellos y vamos a disfrutar con el mejor gol el primer gol de varios jugadores por ejemplo vamos al primer gol de bebeto cuál fue el primer gol de beto con la selección brasileña bueno pues vamos a ir a selecciones vamos a ir rapidito no os preocupéis desde la absoluta porque el primer gol de beto se lo marca a perú en un amistoso del 89 así que nos vamos al 89 a mí me gusta manejarme las carpetas por supuesto 10 de mayo del 89 exactamente en este partido va a marcar su el primer gol con la selección brasileña el gran bebeto que luego ya sabéis pues fue campeón del mundo en el 94 cinco años después de este partido etcétera etcétera que había sido finalista de los juegos olímpicos de seúl 88 jugando con junto con romario del que también veremos el primer gol y vamos a ver cómo fue el primer gol de beto es en este amistoso brasil perú y vamos a ver la jugada completa y os la voy a dejar para que la veáis ahí está el remate perfecto delantero fantástico de beto siempre lo ha sido insisto y ahí está el primer gol que marcó con la selección brasileña de beto y no tenemos vamos al primer gol de adriano a quien se lo marcaría adriano su primer gol pues también fue un amistoso un amistoso fue contra nigeria vamos allá en un nigeria-brasil del año 2003 tenemos que nos seguimos en amistosos de selecciones absolutas y nos vamos a nigeria-brasil del 2003 un argentino-uruguayo en florencia se jugó en agosto del 2003 este partido y no sabía el partido de listoso argentino-uruguay ahí estaba pablo hay más ahí está argentino-uruguay de pegar no me lío nigeria-brasil 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 vamos a aquí está este partido exactamente en este partido marcaría adriano su primer gol 11 de junio de los dos de buenas noches desde el estadio nigeriano vamos a el nuevo estadio para que veáis cómo fue de la capital de nigeria donde en breves instantes va a comenzar el encuentro amistoso aquí nace el primer gol que marca adriano con la selección brasileña vamos a ver la papel izquierda y esa pelota que le cae al emperador y el tercero que viene a que bueno yo recuerdo siempre un partido contra el real madrid con el inter un amistoso que se fue el desnabio que fue espectacular un disparo desde el borde del área una falta del guardameta que fue quizá el gol que digamos supuso su presentación ahí estaba emerson por cierto ahí lo tenemos a emerson el medio centro bueno pues este es el primer gol de adriano con la selección os apetece ver hemos visto el primer gol de bebeto romario que fue el año 87 pero insisto siempre estamos viendo con la selección absoluta de brasil jugada el primer gol de romario lo marcó en el año 87 para un amistoso en helsinki ante finlandia año 87 veis que nos manejamos rápido por las jugaron dos veces jugaron brasil-finlandia jugaron en brasil este partido pero el que nos interesa es el partido que se juega en finlandia porque en este partido exactamente va a marcar romario su primer gol con la selección brasileña exactamente en este partido que está narrado en finlandés así que os voy a dejar para que veáis el primer gol de romario con brasil con la narración en finlandés que tampoco está mal finlandia brasil aquí no hace la jugada el delantero era romario impresionante año 87 finlandia brasil en helsinki el campo no está muy bien pero bueno romario marcaría aquí así su primer gol con la selección brasil aprovecho para dar las gracias a todo el mundo por la acogida que hemos tenido llevamos tres meses y estamos haciendo un montón de cosas con personajes también tenemos un montón de cosas en el tintero y ojo en verano porque vamos a hacer cosas de la copa de áfrica de la copa américa viajes sorpresas importantes romario marca su primer gol con brasil y el primer gol de sócrates a quien se lo marcaría sobre el primer gol y pues se lo marcó a uruguay en un amistoso del año 79 veis que nos estamos moviendo mucho por amistosos también vamos a ver algún partido oficial pero el primer gol de sócrates sería amistoso del año 79 vamos a esta carpeta para ver había jugado el dormón con la selección europea un partido de años de 30 no recordaba para nada vamos bueno y un checoslovaquia españa españa dinamarca del 79 este partido si no me tampoco es el primer partido que narró josé ángel de la casa de la selección española el gran josé ángel de la casa que va a tener participación yo digo yo en este canal está Joaquín ahí tocando el que estaba en el Sporting España dinamarca un día ponemos este partido en este partido va a merecer la pena que lo hagamos pero no vamos al primer gol de sócrates que es brasil-uruguay 31 de mayo del 79 exactamente en este partido en este auténtico partidazo donde brasil remonta un 0-1 marca su primer gol con la selección brasileña el doctor sócrates 31 de mayo de 1925 aquí tenemos a toniño cerezo aquí está falcao se estaba engendrando la gran brasil del 82 del que habéis visto un vídeo y este sócrates justo aquí en la derecha del todo le tenéis a sócrates que marcaría su primer gol exactamente en a los 37 minutos aproximadamente en esta jugada este es zico fijaos el toquecito con el exterior de zico toniño cerezo vaya jugador por cierto toniño cerezo sale uruguay va a recuperar brasil o eso imagina vamos a ver la jugada un poquito larga esta va a ser un poquito larga esta jugada no voy a moverme más por el por el por el archivo para que lo veáis completo zico que controla levanta la pisa este es falcao levanta la cabeza falcao se la pone a sócrates el control orientado en el pecho y el primer gol de sócrates con brasil qué queréis que os diga y me encanta manejar mi archivo para vosotros y para que disfrutéis con con estas cosas la verdad estos vídeos que la verdad que sinceramente sólo podemos hacer aquí es una es una realidad ese es el primer gol de sócrates os apetece ver el primer gol de roberto carlos con brasil se lo marcó a japón en un partido era un triangular que se juega en inglaterra un torneo en inglaterra año 95 que juega también por supuesto inglaterra y brasil japón e inglaterra bueno pues al japón en el año 95 vamos a ir ya se lo marcó el primer gol año 95 año 95 aquí estás si estamos bien estamos todo el rato en amistosos la verdad brasil japón este partido 6 de mayo del 95 en este partido marcaría su primer gol con la selección brasileña roberto carlos dunga ronaldo y un niño ciño doriva zagal o el técnico había vuelto después de tantos años vamos a ver el el gol de roberto carlos esto es un brasil japón y vamos a ver el primer gol del que para mí es el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol que roberto carlos ahí lo tenemos entonces muy joven roberto carlos en estos campos españoles entre los partidos del madrid cuando yo comento los partidos en movistar del ral madrid él está comentando el partido en ral madrid televisión y siempre nos saludamos le voy a recordar oye mirate el vídeo que ha hecho que sale tu primer gol contra japón en el 95 el primer gol con la selección en esta duda marcio santos marcio santos ahí toca roberto carlos este ronaldo es un error del lateral japonés la verdad pero ahí está el latigazo de la izquierda el primer gol de roberto carlos con brasil y hablando de laterales vamos a ver más laterales de brasil por ejemplo vamos a ver el primer gol de maicon a quien se lo marcaría maicon el primer gol bueno hay un gol de maicon que es memorable que ya lo veremos hoy día que es contra paraguay interolímpico pero el primer gol con la selección absoluta maicon se lo marca a honduras en una copa de oro ya sabéis lo que es la copa de oro no el torneo de centro américa norteamérica y el caribe que de vez en cuando invitan algunas selecciones americanas que no son de la zona invitaron a brasil a ese torneo y brasil jugó contra honduras en el año 90 y ese partido es del año 93 y aquí aquí tenemos que cambiar tenemos que ir a las elecciones oficiales tenemos que irnos a la copa de oro copa de oro de la concacaf al 2003 aquí están todos los partidos faltan dos minutos de este costa rica méxico esto no puede ser no puede ser faltan dos minutos según empiezan a ser serios a ver un día pongo el cuba canadá o el salvador martín y acá este también es un partido para poniendo para ver pero no vamos a ver el brasil honduras porque en este partido le marca maicon marca maicon su primer gol con la selección así que vamos a verlo ya estos son los 22 que arrancan aquí el antiguo ya no me quedó es un córner es una jugada el dispara afuera en esta jugada y con el número dos lateral impresionante llegador permanente y ojo porque va a recibir esa pelota y desde ahí con ese disparo marca su primer gol con brasil maicon vamos a ver la repetición del golpeo de maicon en este primer gol y os estaréis preguntando a quién le dice su primer gol dani alves hablando de lateral vamos a ir con laterales dani alves bueno pues dani alves eligió un partido muy especial y muy importante para marcar su primer gol con brasil y lo vais a ver ahora ahí está el gol de maicon está roviño por detrás acá no está mal que acá y roviño con maicon brasil un honduras cero en primer tiempo marcó ese gol en la copa de oro del 2003 bueno primer gol de dani alves os decía lo marca nada menos que en una final de copa américa sí señor la final de la copa américa del 2007 que fue en venezuela aquí está en todos los partidos de ese torneo y en la final que fue brasil argentina que por cierto recuerdo que lleva argentina como favorito claramente ese partido marcó muy pronto batista y acabó marcando el tercer gol y marcó el tercer gol dani alves que quiero que lo veáis por la pelota va a ser un contragolpe al estado carro y no y mi buen amigo y compañero de tantos partidos carlos martínez que recuerdo comentó este partido así que el tercer gol de brasil el primer gol de la carrera en la selección absoluta de dani alves eligió la final de la copa américa para meterlo nada menos que ante argentina es enorme es otra cosa otro fútbol y el entrenador cantando el título de esta copa américa venezuela del 2007 vamos a ver el primer gol de robinho y el primer gol de neymar con brasil el primer gol de robinho no tiene el glamour que tiene este dani alves no es ninguna final de copa américa ningún partido importante es un amistoso en hong kong y diréis bueno es lo que hay que se lo metió a hong kong que quiere decir que seguramente le hubiera gustado haberse lo metido a argentina pero se lo metió a hong kong en un amistoso robinho así que lo vamos a ver selecciones amistosos fue un partido en 2005 una de esas giras que hacía brasil y que hace brasil al final juego contra hong kong un partido que recuerdo que en goleo brasil aquí está hong kong brasil y el primer gol de robinho por lo vamos a pasar a ver vamos a ver un poco aquí fíjate está está ronaldiño o sea que a pesar de que se entró está lucio está roberto carlos ahora si lleva el primer el primer equipo realmente está lucio ronaldiño en fin que en este torneo en hong kong este es juan yo creo lo vamos por ahí también en este torneo en hong kong pues marcaría su primer gol con brasil robinho en un partido que brasil goleo creo que fue 0 6 o 0 7 y vamos a ver el gol mientras vemos ahí el equipo aquí está la jugada y van 0 5 ganando brasil este es emerson que pasa por el real madrid como todos sabéis por supuesto y va a llegar el gol ahora la jugada un poquito larga venga mientras os estaréis preguntando por qué no tengo por qué no hemos puesto el primer gol de ronaldo nazario que se lo mete a islandia en un amistoso del 94 bueno pues no lo he puesto porque no lo tengo así que no lo puedo poner ya me gustaría conseguir ese partido lo conseguí hace tiempo en un vamos a ver el primer gol de robinho y ahora sigo contando el pase atrás y el gol de robinho ya está de cabeza su primer gol con brasil en esta amistad son hong kong digo que no tengo el primer partido de ronaldo contra islandia que marca un buen gol además pero me encantaría conseguirlo lo he intentado conseguir y no lo he podido conseguir si alguien me lo consigue me lo ponéis en los comentarios estaría encantado de conseguirlo pero no he podido conseguir prácticamente todo lo que me he propuesto de este tipo de cosas pero ese partido no hay manera no sé por qué no hay manera no aparece tuve una copia en mala calidad pero no la pasé al archivo porque no me parecía calidad suficiente para ponerlo pero no termino de encontrar ese partido brasil e islandia del 94 amistoso que es el debut de ronaldo que además marca un gol vamos a terminar con el último gol que quería que vierais que es el debut de neymar bueno es el debut además y el primer gol de neymar con brasil mientras vemos el centro es de batista para que marque robinho su primer gol con brasil podéis imaginar que por ejemplo el primer gol de pelé pues eso no lo tengo eso es prácticamente imposible de conseguir o el primer gol de de ribelino con brasil ese tipo de cosas son mucho más complicadas tengo muchos goles de pelé y algún día haremos una cosa de pelé histórica con muchas imágenes que a lo mejor no habéis visto de pelé pero desde luego el primer gol de pelé pues no lo tengo ¿qué le vamos a hacer? vamos a acabar con el primer gol de neymar que es un amistoso que además fue su debut insisto en 2010 bastante ya más moderno fue un debut contra estados unidos un estados unido brasil que después del mundial del 2010 brasil armaba un equipo bastante joven bastante nuevo y aquel día debutaría debutaría vamos a ver vamos a buscarlo aquí está aquel día debutaría neymar y marcaría un gol además en su debut y vamos a ver ese gol y con ese gol nos vamos a despedir hemos visto el primer gol de de Bebeto de Adriano de Ronaldinho perdón de Bebeto de Adriano de Romario de Sócrates de Roberto Carlos de Maicon de Dani Alves de Robinho y de Neymar no está mal es el 11% de aquel día con Robinho Alexandre Pato y Neymar arriba Lucas Ganso y Ramírez Ganso que como sabéis ha vuelto al fluminense ahora pues vamos a ver ese gol que además creo recordar que fue de cabeza pero a lo mejor recuerdo mal ahí está el centro y efectivamente de cabeza marcó Neymar su primer gol con Brasil llegaron muchos más y veremos si acaba siendo el máximo goleador de la historia de Brasil Neymar que yo creo que va en camino de ello bueno pues esto ha sido todo hemos visto el primer gol de muchos jugadores de la selección brasileña espero que os haya gustado qué selecciones queréis que veamos o qué equipos queréis que veamos por ejemplo el primer gol de jugadores del Inter importantes en la historia por ejemplo el primer gol cualquier cosa que se os ocurra jugadores del Real Madrid del Barcelona de selecciones de grandes torneos los primeros goles lo que queráis lo podemos encontrar en el archivo lo podemos poner os dejo con el primer gol de Neymar con Brasil espero que os haya gustado gracias por estar ahí tantos suscriptores tantos likes un abrazo a todos esto es Mundo Maldini chao chao